Y eso se llama La Cheyenne del Año. ¡Vámonos! La Cheyenne del Año La Cheyenne del Año La Cheyenne del Año Siempre lo lleva al volante Dicen que de Sinaloa Pero el nombre no lo sabe Sí, juro que sí, compadre Por ahí dicen los que saben ¡Vámonos! La Cheyenne del Año No sé si ahorita va o viene No sé si viene o si va Pero vieron La Cheyenne Cerquita de Culiacán Dejen de andarla buscando En Tijuana y al Sá ¡Seguro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!